En esta experiencia vamos a utilizar un globo lleno de agua, aquí se ve, un mechero que proporciona la llama y un voluntario que se va a situar entre el globo y la llama. Le aplicamos la llama al globo y el voluntario mira para arriba poco a poco y ve que no, afortunadamente para él y para la ciencia, el globo no explota, no se le cae toda el agua encima. ¿Por qué? Pues porque el globo está lleno de agua y el agua es un gran absorvedor de calor, necesita que se le suministre mucho calor, mucho calor, mucho calor para que su temperatura aumente en tan solo un grado y más calor para que aumente en otro grado y así tiene que estar suministrando tantísimo calor hasta que llegue a 100 grados, momento en el cual empezaría a hervir. Si ahora tocas el globo puede que notaras el agua un poquito caliente, un poquito caliente, pero aún así habría que suministrar mucho calor, mucha energía para que la temperatura del agua aumentara a 100 grados, herviría y después de hervir seguiría aumentando hasta que se alcanzara la temperatura de ignición del plástico, en ese momento explotaría, afortunadamente no sucede. Esto que se ve aquí es sencillamente hollín, no se ha quemado nada, es una mancha que dejan los gases mal quemados, mala combustión produce hollín, así que no sucede nada. Una variante de la experiencia anterior es llenar el globo con tan solo un poco de agua, el poco de agua está en la base y aplicaremos la llama con tal de que siempre está la llama debajo del agua, no pasará nada, el globo no explotará, vamos a verlo aquí. Ahora está la llama debajo del agua y no explota, pero si por cualquier casualidad ya me despisto, me muevo, quiere ir para arriba, por favor. No se puede repetir.